Bueno, y el movimiento ético-moral depositó este miércoles en la Procuraduría documentación sobre las obras contratadas por el Ministerio de Obras Públicas durante los siete años de gestión de Gonzalo Castillo y en cuyo periodo tuvo a su cargo el manejo de más de 239 mil millones de pesos. La organización dirigida por el comunicador Alex Díaz, exalcalde de San Francisco de Macorís, consideró importante que el Ministerio Público se aboque a evaluar y valorar esos documentos. Y hay hallazgos, los cuales son muy irregulares y lo hemos traído acá ante la Secretaría de la Procuraduría General de la República para que en una investigación más amplia puedan investigar a fondo, porque hay que hacer perito de suelo, hay que ir al terreno, porque hay obras incluso en San Francisco de Macorís, que se dice que hubo un contrato de 20 millones, pero esa obra no es 1.000 millones, esos son unos 3.000 millones de dólares. Los documentos obtenidos por este movimiento ético-moral mediante el uso de la ley 200-04 de libre acceso a la información, fueron depositados en el Departamento de Secretaría de la Procuraduría General de la República. Los documentos obtenidos por los documentos de la Procuraduría General de la Procuraduría General de la Procuraduría General de la República.